¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Cabales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Safarito Gamer! ¡Cabales! Hoy quería darle las felicitaciones a la persona elegida, la que ha ganado el concurso. Nada más y nada menos es... ¡Javier! En una próxima entrega, que estará más adelante, os pondré un mini vídeo de cómo llegó a su país. ¡México! ¡Pues habrá que continuar con el vídeo! ¡Hoy jugaremos a... ¡Fornight! Y antes de empezar con la checkout de armas, voy a pensar... ¿Qué es esto? ¡Creo que ya lo sé! ¡Es Grogu de la serie The Mandalorian! ¡A ver qué pasa si lo toco! ¡Guau, chicos! ¡Se mueve! ¡Vamos a seguirlo tocando un poco! ¡Guau, chicos! ¡Me he convertido en el mandaloriano! ¡Pero, ¿por qué? ¿Acaso él tendrá poderes? ¿O también no? ¡Vaya, vaya! Pues... ¡Ahora haremos el check-up del que os salvé! ¡Empezaremos por... ¡Ya! ¡Un martillo! ¡Para qué sirve! ¡Siguiente! ¡Una pistola! ¡Muy pequeña! ¡Hum... ¡Qué mecánico soy! vamos a ver no que increíble vamos a ver vamos a ver de nuevo me había tirado dos esta vez tal vez eso sea un headshot y por ultimo no vamos a ver esto esto no es mucho esta vale vamos a probarla yo creo que puede haber una mejor vaya vaya esta si esta si es mucho mucho mejor que antes vamos a muy bien a la lista de positivo vale creo que me falta un compañero un compañero de amor un compañero de amor un compañero de amor cojamos el video dejamosla por aquí y digamos las palabras mágicas en 3 3 2 1 1 game play que tal que tal chicos quien es el si lo es es grogu pero y esta cosita es spiderman pero pero y que pasa si no no en realidad grogu era spiderman desde el principio no no porque si no van a saber si yo que soy spiderman no si no pues ¿para qué crees que podremos hacer? al fuerte aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Thank you y donde esta tu arma pues este es esta es un francotirador aquí se esta esta la misma mira el francotirador no me parece que esto sea un francotirador no, porque mira vaya, vaya el relleno más y más un francotirador es esto otro francotirador vaya, pero es que es igual no, no está mi igual claro, porque mira vamos a ir al mundo de Fortnite en 3 2 1 Gameplay muy bien chicos, ya hemos entrado y ahora mismo vamos a ir a 2 a la X tengo que dar que yo triángulo ok, muy bien habrá que esperar un poquito a que se cargue, porque tenemos que estar aquí ya, pero también me puedes revivir en este caso no me eliminaran voy a intentarlo claro, porque hice un poquito bueno en el Fortnite ¿verdad? ¿se cargito gamer? sí muy bien, vale hay que esperar esperamos esperamos muy bien muy bien está increíble está rascándole la espalda al suelo tú no 8 7 a mí no me ha cargado chicos todavía ahora 3 2 chapuzón wow vale, ¿dónde caemos? ya lo sé caigamos aquí ok, venga ya yo me tiro yo yo me tiro luego vale ya muy bien oye ah tengo un poquito de miedo si la vida real yo me tiré así tendría mucho miedo es verdad yo también y te imaginas sin paracaídas uff yo tengo todo de navidad vale ahí está mi nave la Razor Crest que es un clásico la de Mandalorian ¿verdad? la de Mandalorian el Mandalorian sí ahora recojamos ay acabamos de ver un poquito de gente acabamos de ver gente sí uy qué suerte has encontrado tú primero el arma el arma venga uh yo por aquí no le molesto oye no me va a molestar ¿por qué? ¿Safarito Gamer? ¿qué? espérame que te voy a dar una pistola ahora sí venga voy a intentar matarle a este vale en tres dos uno en la cabeza ¡sui! ¿me ha matado hasta el suelito? ¿lo maté? no lo maté y me ha quitado un poco de vida te la cambio para el motiquín vale trato ahí tiene el tubo tiquín y ahora dame lo mío ahí está está súper bien vale ¿qué más? ¿dónde habrá más gente? ¿dónde habrá más gente? es un poquito bueno en el forno sí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien voy a intentar abrir la bóveda voy a coger esto vale vale estamos bien estamos bien muy bien de momento siempre con el arma vale voy a ir buscando más un momento un momento que tal vez esté por fuera de este un poquito de miedo vale vamos vamos estamos saliendo esto está separado de estos vamos a rascar esto que ya no es navidad ¿por qué? porque ya no es navidad ¿verdad? ya no lo es uy 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 nos acaban de ver vamos a matarlos a los malvados pero que no quieren matar uy por favor ¿me revives? oye que no te muevas vamos revívame ay es que me estoy repagando que tonto que soy oye oye que no te muevas que no me quiero que no quiero que me disparen venga hecha mi botequín por fin me das uno que no tengo y me puedo morir que te la doy vale dámelo porque soy tu hermana y te quiero mucho te acuerdas cuando me has quedado con ese en un partido ¿verdad? venga 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 curate jopetas ¿qué te has curado? el gestir se me desbala pero me da igual y el 7 7 ay ya no está se ha ido no 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 uy sí lo he eliminado lo he eliminado sin mira matale no lo maté sin mira uh vaya vaya mira lo que me acabo de encontrar uh vaya vaya di hola a mi pequeño amigo di hola a mi pequeño amigo di hola a mi pequeño amigo vamos a partir que diga que eres mi pequeño amigo no corras Spiderman no veo bien que es por la mascarita hola es igual que es Spiderman es verdad corre vamos que no se escape que no se escape mira no que no te digas ¿verdad? me voy a poder cuidar por fin me esperas que me quede cuidar me esperas que me esperes Spiderman me voy a deslizar por aquí no Spiderman no Spiderman no Spiderman ay vale te espero vale ya quedan 50 personas no 48 uy vamos vamos venga Mati Max todo el rato con la arma venga necesito cura ir a la presión de Predator porque si no el Predator como es invisible te va a matar eliminar si ah si me he equivocado eliminar perdón si no he perdonado acá me he equivocado voy a deslizar ahí ¿dónde están? por lo menos hay amiguitas uy estamos lejos del círculo de la tormenta vale venga bombitas ahora volvamos antes de que esto rápido que vienen bombitas ahora vienen bombazos vale muy bien pasamos por aquí espero que por aquí ahora de repente ahora vamos hacia atrás y escalamos oye oye esa falta viene uuuh vale no nos hemos caído de 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 oye esa falta viene oye no ojo pedas ah perdón ¿están disparados? corre 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 vamos rápido que no nos disparen que no sabemos de dónde están ¿verdad? uy uy vale estoy notando que están por ahí por aquí por aquí por aquí pero que les vi en la tormenta o no o no me están disparando uy con el franco tirador oh corre la tormenta está ostras la tormenta la tormenta no no ayuda voy a correr a por ti rápido 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 tranquilos chicos nos van a eliminar la tormenta matimaxi estamos completamente bien no es que en realidad somos matimaxes solo es un disfraz con lo que no es es un disfraz vamos salta es un disfraz salta 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 vale venga te dejaré aquí no que no tengo materiales espera te reviviré cuando te voy a revivir pues no pueda ok ahora te recogeré la tarjeta ¿la has cogido? no ¿ahora? pero espera no nos han matado nos han eliminado perdona vaya pues si que se veía una jugadora pro da igual continuemos de verdad ya me he arrepentido de la máscara me lo voy a dejar aquí lo has hecho super bien eh Matimax lo has hecho super bien casi pasas y justo ahora la acaban de matar bravo vale adiós máscara se cayó pues chicos no os olvidéis suscribiros darle a la campanita y también os invito a seguirme en instagram y facebook así que nada más y nada menos nos vemos adiós